Los candidatos los avala procesos internos estatales. Entonces no afecta a ningún candidato la resolución del género. El proceso de elección no fue designado, no fue una decisión del consejo, sino del partido. Es procesos internos del comité estatal. No tiene nada que ver con la resolución que emitió el TIF ayer para que se reponga el proceso en el consejo municipal. Son dos temas muy diferentes. Para que no confundamos a la ciudadanía en que puede creerse tal cual candidato. Es totalmente ajeno a la realidad. No es la misma circunstancia que lo que pasó con el candidato Obregón. No, son temas muy diferentes. Entonces el PRI asegura la participación de todos sus candidatos. El PRI, por medio de la Comisión de Procesos Internos, es quien avala a todos sus candidatos. Es muy diferente el tener una militancia al no poder acreditar la residencia. Son temas totalmente diferentes. ¿Pero no es lo que el partido va a acatar esto? No, por supuesto. Comisión de Justicia y Partidario. O sea, claro que hay que acatar las órdenes del TIF y las resoluciones, pero no tiene nada que ver con otros candidatos. Se hablaba de 72 horas. Sí. Sí, pero me toca a aquellos. Sí, 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 sí. Ya nunca pusieron el procedimiento. Y recuerden que otro cláusico fue con tienda interna, recuerden a Jesús Salir, avalado, como dice nuestro delegado, yo no le digo subdelegado, yo le digo ni delegado. Verdad, está avalado por la Comisión de Procesos Internos Estatal. Recuerden que todo fue allá. Entonces, no hay ninguna duda de que Guaynos tiene a todos sus candidatos. No confundirse. No se confundir. El mensaje del partido es que no confundamos a la ciudadanía. Tenemos candidatos. ¿No tal vez en la mañana o en la radio? Tenemos candidatos y futuros presidente municipal y diputados locales y federales después del 1 de julio. Una elección constitucional al momento de ganar su totalidad independientemente ya son candidatos. En el imposible caso de que eso hubiera pasado de lo que se dijo en la mañana, en algún medio. No lo sé. La postura de Samuel Morán Atrán, de la licenciada Susana Corella, dirigente local de PRI en torno a la decisión de Trife. Gracias por un procedimiento interpuesto por el abogado Alan Jaramillo. Cuarta al portavoz, Miguel Eva Guerrero, una cobertura especial. Radioviso Televisión y la 90.1 FM desde la sede local del PRI aquí en el municipio de Guaymas.